Y que tal gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en una carrera de Halloween, se que ya paso Se que ya es casi diciembre prácticamente Pero les prometo que les encantara esta carrera Vamos, ahí esta Vamos, vamos que llevo a alguien aquí pegado Oh no, ala Ala, ala, ala La que me han pegado Vamos Ahí esta Madre mía Madre mía A ver, caemos bien encima de un balón Ahí esta, nos lo llevamos niño Excelente el Wallray Vamos Señor, te alcance Y vas No me vas a ganar Vamos Ahí esta, ojo que se viene Los Lupins Yo no me... No Pero que hago Ay Dios No se que me pasa No se que me pasa Son muy tonto Y ahí como lo pueden ver Ahí hay una calabaza Vamos, vamos, vamos Ahí esta Miren la gente Que bonita calabaza Se han currado con esa calabaza Se han currado con esa calabaza Madre mía Estabilizamos el coche Pero este Hijo mío de mi vida ¿Por qué te quedas en la mitad ¿Por qué te quedas en la mitad de la carretera? Vamos Vamos Ahí está Vamos Vamos niño Vamos niño Sí señor Ahí estamos A ver Cogemos bien Lo cogemos Excelente ¿Pero qué cojones? Ah, ya entiendo Entonces Vamos a bajar muy despacio Si no Seguramente No la vamos a pegar A ver Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía Ya la tenía Soy muy tonto Soy muy tonto A ver Hola ¿Qué se ha dado ese señor? Vamos Ahí está Vamos Suave Suave Vamos André Vamos ¿Pero qué cojones? ¿Qué haces con tu vida? Hijo mío El primero se nos va a escapar Pero es que vamos Vamos Venga 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 Ahí está No era tan difícil Andrés No era tan difícil Vamos Qué bonito Segunda vuelta Vamos segundos Verás tú Para alcanzarlo Madre mía Se pone muy tenso Se pone muy tenso Y me va a poner muy nervioso Vamos 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 Ah les tengo una noticia Me he hecho Una camisa de YouTube Con mi nombre Con el nombre del canal Mejor dicho Después la estaré mostrando En mis redes sociales Síganme si la quieren ver Pues nada gente Vamos Vamos terceros Yo me cago en Mi vida Vamos Vamos No Ahí está Excelente Y la calabaza La calabaza gigante Le va a poner al video El título del video Va a ser ese No pero qué cojones Vamos Oh el primero Como que se la ha pegado Vamos 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 Lo tengo que alcanzar Allí en el wall Y bajando Vamos Ahí está Madre mía No 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 Vamos A ver Frenamos un poco No nos vayamos Tan rápido Va Ostras Otra vez El primero Acaba de terminar No tío No Y ya viene El tercero Ahí Vamos Lo va a bajar Rápido No 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 me quiero caer Uf Al límite Ahí estamos Pues nada gente Vamos a quedar Segundos Pero pues Qué se le puede hacer No siempre se puede ganar Pues nada gente Like Suscríbanse a mi canal Si les gustó el video Síganme en mis redes sociales Como ya les dije Estoy haciendo una camisa de YouTube Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao No 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 Gracias por ver el video.